qué tal amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos por acá les presento este juego de ruedas completo es decir con las barras las cuatro ruedas y los cuatro rines totalmente nuevos ideal para la restauración o el custom espectacular para ello también quiero mostrarles dos medidas muy importantes de estas ruedas a una sería la rueda de atrás o la posterior siempre es un poco más ancha que las otras entonces para que tengan claridad en lo que van a adquirir amigas y amigos acá tenemos esta rueda que mide 8 centímetros de ancho y la que sería para la frontal o utilizada para la frontal suele ser un poco más pequeña la medida y tiene siete centímetros y medio y una medida muy importante para este juego sería su circunferencia total que es de 2,8 centímetros como se aprecia acá cualquier cosita estaría atento amigas y amigos el valor está en la descripción soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí y hago entregas en todo el sector sur itagüí en viga o sabaneta o los torniquetes de la estación de sabaneta también realizó envíos a nivel nacional si es el caso cualquier cosita estaré muy atento y como siempre desearles que la pasen súper bien y y y y y y y y